Una vez más Los campeones se hacen fuertes Tienen misión y actitud Como un gladiador brillando Siempre con su propia luz Lo que ocurre por tus venas Es sangre de campeón No estarás contra las cuerdas Si late tu corazón Lo que ocurre por tus venas Es sangre de campeón No estarás contra las cuerdas Si late tu corazón No hay rival más que la vida Cuando quiere arrinconar Pero tu golpe es certero Y no me podrán derribar Los campeones se hacen fuertes Tienen misión y actitud Como un gladiador brillando Siempre con su propia luz Lo que ocurre por tus venas Es sangre de campeón No estarás contra las cuerdas Si late tu corazón Lo que ocurre por tus venas Es sangre de campeón No estarás contra las cuerdas Si late tu corazón Si late tu corazón